Llegate y vuelvo, el dormellino, vuelve el otro día a tardarse. Miro en la baruga y mientras frío, gira la cuchara de café. Miro en la baruga y mientras frío, me dijeron esa vez con la voz y un suspirio. Recuerdo tu destel, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós, te hace un cariño de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que lo he repitido, que el venido final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad, mi mar y de pie, me di tu validad y entonces comprendí mi soledad. Sin por adiós, yo diría que ofrecí el último adiós. Recuerdo tu destel, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós, te hace un cariño de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que lo he repitido, que el ártico final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad, me di tu validad y entonces comprendí mi soledad. Si para qué, llovía y te ofrecí el último adiós.